Ya se han confirmado las cifras de gasto sanitario versus el PIB que el gobierno envió a Bruselas tras aprobarlo el Consejo de Ministros en el mes de abril. Dentro del programa de estabilidad del Reino de España 2018-2021, el dato del gasto en sanidad versus el PIB es objeto de especial atención por todos los partidos políticos en los últimos tiempos. De hecho, en las pasadas elecciones, PSOE, Podemos y Ciudadanos hacían referencia en sus programas electorales a la inversión en sanidad versus el PIB. Todos coincidían en la necesidad de incrementar la inversión, incluso llegando a concretarla como aludían los socialistas, al mencionar el 7% del gasto sanitario versus el PIB. La realidad es que vamos a ir bajando la inversión en sanidad desde el 5,87 previsto para 2018 hasta el 5,59 para el año 2021. Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. El primero en declaraciones a El Global ha sido el portavoz en el Congreso, Jesús María Fernández, portavoz socialista, que afirma que la sanidad no puede soportar estos números. ¿Cómo atender las exigencias de Bruselas de disminuir el gasto social, como las pensiones o la sanidad, para que el déficit no vuelva a arrastrar la economía? La sanidad tiene un inconveniente adicional. Se gasta al margen de lo que se presupuesta porque no se puede cerrar un hospital o dejar de atender a los enfermos. Hasta que no haya un pacto y un objetivo común de todos los partidos, seguiremos tratando de calmar a Bruselas sin volver a un déficit que no le conviene a España. Quizá deberíamos preguntar si queremos más recursos en sanidad o más funcionarios y estructuras del estado duplicadas.